De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Contento? ¿Contento, señor contento? Así decía nuestro amado y queridosa Exacto, Alberto Gustavo, contento, señor contento Y no porque estuviera reígido, lo fuera bien Sino que, ajá, por ahí le habían avisado de su cáncer Bueno, contento porque es lo que el Señor permite El Señor no manda cáncer a Él ni a nadie Él no manda nada negativo Él manda la posibilidad de lo que tú Que nosotros como seres humanos Con nuestra libertad nos vamos llenando de cosas Y vamos perjudicando nuestra salud Vamos actuando como no corresponde Pero no porque Él lo mande Sino que Él no, como no somos marionetas Él no puede decir No, ella no cáncer, ella no se cae Ella cae, ella no, si es imprudente No Nos pone nuestra conciencia Para que nosotros podamos actuar correctamente Esa campanita, esa campanita que yo digo siempre Que ojalá nosotros a nuestra campanita de la conciencia Le hiciéramos caso igual Como le hacemos caso al cinturón de seguridad De los vehículos Algunos ni parten si no te lo has puesto Otros parten pero empieza el piquito Pi, 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 pi ¿Qué hace uno? Que se lo pone Seguridad Bueno, es nuestra conciencia Cuando vamos por un camino que no corresponde Cuando estamos haciendo algo O a veces planificando algo Que no es lo mejor Esa, uno empieza Parece que no Te pones incómodo, inquieta Bueno, enseña Esa son muestras que no es lo mejor Pero tú, como tú lo has decidido Sigues Y no le haces caso a esa campanita que te decía ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Que nos caemos Nos fue mal Hubieron problemas tremendos Si no lo hubiera hecho Me hubiera ido por el otro lado Ahí me doy cuenta que era mi campanita Que no le hice caso Es como cuando tú no te pones el cinturón de seguridad Y sigue, mira el accidente Y no tuviste el cinturón Y sales volando Bueno, cuando no le hacemos caso a nuestra campanita También de nuestra conciencia Salimos volando hacia el pecado ¿Ya? Y esta es nuestra conciencia Aquí nos va ayudando Aquí nos va ayudando el Señor Por eso dijo Ahí estoy, yo soy el camino a la vida Y aquí lo encontramos ¿Cuál es el camino? ¿Para qué lado seguir? Y hoy día en Hebreos Ya vamos terminando Hebreos 13 Como subtítulo dice Vivir como cristianos Vivir como cristianos Y nos dice Perseveren en el amor fraterno No olviden la hospitalidad Tan simple como eso Palabra del Señor Palabra de Dios Me guía Perseveren en el amor fraterno En Hebreos En Hebreos nos ha dicho Tan simple Todas las cosas puntuales Hoy día Nos habla de la perseverancia En el amor fraterno En el amor con todos hermanos No solo con el que está a mi lado Que lo quiero Con el que está al otro lado Que es mi pariente Sino que con Todos Incluso como decimos Con esa persona Que no me gusta mucho No Porque me hizo daño Porque me ha pelado Porque ha mentido conmigo No Pero el Señor dice El amor fraterno Con todo ¿Ya? Si necesita la persona Amor Por amor a ti Señor Voy y le ayudo Entonces Eso es lo que nos está pidiendo Hoy día el Señor Un poquito difícil Un poquito dirá usted ¡Ja, ja, ja! Muy difícil Sí, bueno Pero el problema Es que Tenemos que hacerlo Y con el amor del Señor Lo vamos a lograr Porque no hay nadie Tan malo Que la misericordia de Dios No lo pueda haber Y por mucho que a ti te duela El amor misericordioso del Señor Es más grande Por lo tanto Vamos a poder Ir para ese lado Que no quiero Así que Digámosle al Señor Señor Aumenta mi amor Ayúdame a amar a los demás Como tú los amas Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Que es para mí Te abro al fin Y ámame Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Ven y ámame, ven y ámame 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 Gracias.